...encuentro, porque es un encuentro, porque no tiene ni premiación por puestos ni calificación y quizás con este tipo de encuentros se viene a demostrar todo lo aprendido en el año son todos de nivel inicial como vos decías y bueno, todo lo aprendido en el año se hueca en este último, casi penúltimo mes del año para ya culminar con las clases y culminar con los talleres y bueno, de alguna manera para mostrar lo aprendido en todo lo que va del año para todos los jugadores de San Carlos Norte y la región Bien, como presidente de la Asociación me imagino que recorrerás también las diferentes localidades pero hoy este deporte que por ahí está poco visto, está llamando la atención de muchos chicos No, no, está poco visto parece porque no toma repercusión en los medios como en otros deportes pero tiene muy buena convocatoria, acá es el mismo que tenemos más de 50 jugadores y bueno, eso habla de que es un deporte donde hay convocatoria, donde hay llegada y que bueno, es un juego donde lo intelectual es lo primordial entonces tratamos de alguna manera con la Asociación apoyar a las localidades para que tengan un torneo o un encuentro o cualquier disciplina adherida a este deporte manifestarlo y bueno, ayudar y colaborar con ello Por supuesto, la Asociación Santa Vecina de Ajedrez no trabaja sobre la marcha sino trabaja con un año de anticipación, ya tenemos la agenda de 2024 Armada para darle tanto a Santa Fe, Santo Tomé y toda la región lo mejor del ajedrez argentino Bien, profe también preguntarle, le puedo decir profe, ¿no? Sí, la familia viene, primero por el hecho de que son menores, no los van a dejar solos pero otra que se viene a interesar, viene a saber de qué se trata esto entonces de alguna manera los padres apoyan y bueno y además se mantienen dentro de las reglas que son más al silencio, a respetar la distancia así que los padres un aplauso para ellos porque son unos genios Vemos que también es una disciplina, podríamos decirlo que ellos encuentran a sus hijos como que es un lugar donde lo ven en silencio cosa que por ahí en los hogares no pasa No, como profe me ha pasado que me mandan niños con TDAH me mandan niños con algunas particularidades con respecto a la ansiedad y bueno, esto, si bien la ciencia no es mi área se nota que les lleva algo para ellos porque me traen los padres desde sus casas me traen sus repercusiones de que han modificado su carácter y bueno, tengo que hacerles caso, creerles por lo menos y que este deporte, espero que la ciencia tome nota de esto apoya a los niños con algún tipo de dificultad con déficit de atención y demás, ¿no? Se ve acá claro que relajan sus energías y que bueno, se ve clarito el silencio que está ahora por ejemplo, que están 24 meses jugando y no se escucha nada Bien, muchas gracias